a Xochitl Galvez y los que se están quedando están haciendo un circo y la payasa, no se ha dado cuenta, la payasa que protagoniza el circo es Xochitl Galvez, digo ya tristemente, y me pueden grabar. Sí, está haciendo un triste papel, pero aquí es muy revelador, además de que es hermana de algún general, habría que averiguar qué general es y qué opinión tiene al respecto y también la carrera que haya desarrollado este personaje que dice Xochitl Galvez que está emparentada con él. Pero más allá de eso, lo revelador también es que, fíjese, está prometiéndole a sus posibles votantes, yo no sé cuántos tenga, pero seguramente ahí la gente de su familia votará por ella, pero está prometiendo que va a sacar a las Fuerzas Armadas otra vez de los cuarteles, los va a quitar de las labores que están haciendo y los va a mandar a una guerra, a una guerra, es decir, exactamente lo que hizo Felipe Calderón. Eso es lo que está prometiendo Xochitl Galvez y eso es la mar de preocupante, porque acuérdese usted que Felipe Calderón no se dio cuenta de que Genaro García Luna estaba haciendo toda clase de pactos con el crimen organizado, especialmente, particularmente con el cártel de Sinaloa, no se dio cuenta de nada de eso. Felipe Calderón estaría muy borracho, estaría en el agua o estaría dando clases y partiendo ahí sobre las grapitas y todo eso que sabe muy bien. En fin, Xochitl Galvez sí cada vez más hundida, lo habíamos anticipado. La brecha se va a ir haciendo ya no solamente grande, sino se va a convertir en un abismo. No hay posibilidad de que Xochitl Galvez remonte y menos ahora que su equipo no encuentra cabida. Acuérdese usted que a su jefe de logística le dieron ahí un copetazo, un cabezazo, porque sencillamente no los toleran. Y entonces ella recibe información por un oído, por el otro. Ella tiene algunas ideas. Yo quiero pensar, me quiero imaginar y no sabe de toda esa madeja qué es lo que ella tiene que decir. En el momento de decirlo, si no le ponen un prompter por ahí, se extravía, se pierde, no sabe qué decir y ese va a ser el camino de Xochitl Galvez. Imagínese usted, ahorita está en campaña, imagínese, imagínese nada más. Yo sé que no va a suceder, pero que ella ganara la presidencia de la República, ¿qué clase de presidente tendríamos ahí? Si pensaba usted que Enrique Peña Nieto era un personaje risible, patético, ignorante hasta la médula. Xochitl Galvez, en este tiempo que lleva de campaña, desde mi punto de vista, lo ha superado. Y mire que yo pensaba que Enrique Peña Nieto era insuperable en asuntos de estupidez, pero ya lo veo a Xochitl, que es una alumna ventajada, mi querido Vicente. Oye, me dice un amigo, mi querido Ricardo Sevilla, es que no le pusiste atención a las piezas en el rompecabeza. Me dice, ya sabemos que estaba haciendo Marco Cortés con cabeza de vaca. Le estaba diciendo, prepárate porque Sevilla te va a poner una chinga mañana en Sin Censura. Exhibiendo cómo con Ricardo Salinas Pliego, cuando él era gobernador, endeudaron a Tamaulipas. Y me eché a reír, mi querido Ricardo Sevilla. Es cierto, cómo se me pudo haber pasado. Estaban ahí, les da miedo, les da temor. Estaba yo viendo que me siguen ahí en Twitter, unos personajes que hasta me dan, me dan, híjole, me da frío en la espalda, porque digo, y estos personajes, ¿de dónde salieron? Y ahí están en la oposición, muy atentos al trabajo que estamos realizando, y no creo que estén muy interesados en el periodismo, para nada. Están atentos ahí, pues para ver si en algún momento no son, no pasan a, pues no les pasamos ahí la facturita de todas las cosas que ellos están haciendo. Y bueno, pues la corrupción está a todo lo que da, y en un ratito más, mi querido Vicente, vamos a subir estos contratos del gobierno de Tamaulipas en la época de cabeza de vaca, para que no digan que son montajes, nosotros sí tenemos las pruebas, y bueno, pues ahí está usted viendo a los corruptos dándose el abrazo, como los grandes compadres, eso sí, bien pertrechados en el extranjero, porque aquí temen, temen, Felipe Calderón, Cabeza de Vaca, el Cerillo Anaya, y toda esta gente que ha salido por pies, porque deben, y el que nada debe, nada teme, pero estos sí que deben. Mi querido Ricardo Sevilla, cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes, maestro. Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en mis redes sociales, necesitamos ese músculo, ese empuje, en Twitter, ahora X, arroba Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, sin nada más, síganme por favor en Paralelo24.mx, ese portal de periodismo de investigación, síganme por favor en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, estamos muy atentos a la información, mi querido Vicente, y aguas por favor con esos bots, porque yo sí soy de la idea de que estos teléfonos están bien colgados. pues hay que tener cuidado y no hablar los secretos de Salinas Pliego, porque luego vas a ver lo que conversamos, mi querido Ricardo Sevilla. Te voy a mandar un pack ahí, Pedro Ferriz, y se vayan a entrenar en la posición. Un abrazo Ricardo Sevilla, maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros. No, sin sensación.